¡It's my boy! ¡It's my boy! ¡It's my boy! ¡Qué don't get in the city! ¡It's my boy! Pinta, pinta bien tu cara, pinta bien la latina para no parar Pinta, te pierdas tu cara, pinta bien la batalla Pinta, pinta bien tu cara, pinta bien la latina para no parar Pinta, pinta bien tu cara, pinta bien la latina para no parar Pinta, pinta bien tu cara, pinta bien la latina para no parar ¡Viva, baby!